¿A qué se oponen puntualmente ustedes? ¿Se oponen a que exista una ley que investigue a un pedófilo? ¿Se oponen a una ley que investigue a un narcotraficante? ¿A qué se están oponiendo? Claro que no. La organización TEDIC justamente está a favor de las investigaciones específicas de cada problema, cada hecho punible justamente perseguido por esta ley. Claro que estamos de acuerdo que hay que perseguir a los narcotraficantes, claro que estamos de acuerdo que hay que perseguir a los pedofílicos, a la gente que hace lavado del dinero y asimismo también al terrorismo. Pero este tipo de ley, con estas argumentaciones, en realidad actúa como un caballo de Troya y en realidad tiene otro fin, que es la vigilancia masiva a todos los ciudadanos. Esos datos, de alguna u otra manera, cuando hablaba con el proyectista a través de Cardinal, con Silva Facetti, me decía, tenés que confiar en el buen nombre de las operadoras y tenés que confiar en las instituciones del Estado, porque finalmente cuando le planteas ¿qué pasa si mañana viene un juez y dice, investiguen a Mari Carmen, investiguen a Santiago y sus fuentes o a cualquier otra persona lo pueden llegar a hacer? Claro, acá hay un grave problema. Tenemos instituciones muy débiles justamente, entre ellas el Poder Judicial, la policía. Nosotros estamos, obviamente desde la organización, pidiendo que realmente haya más recursos a estas instituciones, específicamente la unidad de delitos informáticos, que necesita más gente, que necesitan más investigadores, necesitan más peritos, necesitan justamente más herramientas. Existen herramientas jurídicas que ya hoy mismo las proveedoras ya le están facilitando a ellos, solo de que están llegando muy tarde, justamente porque tienen muy pocos recursos. Entonces hablamos de una debilidad de parte del sistema de investigación que ni siquiera hacen una investigación quirúrgica justamente, no hay capacidad, falta de profesionalismo y por otro lado también hablamos de que los jueces, o sea, es un país de cultura de coima, o sea, ¿qué garantías tenemos justamente de que estos jueces realmente argumenten y crean los expedientes para realmente la persecución de estos sospechosos? Bueno, sabemos que no es así. Y hoy, el teléfono que tengo en mano, ¿qué tipo de datos es capaz de dejar en la operadora? Cuando se apruebe la ley, ¿qué tipo de datos de lo que yo tengo acá en el teléfono celular o en esta computadora en particular, en esta tablet, van a poder quedar en el registro de la operadora por un año? Eso es muy interesante porque en realidad ya la ley del comercio electrónico ya tiene el artículo 10, la retención de datos de tráfico que obliga a los operadores por fines administrativos y económicos, o sea, porque la empresa de alguna manera busca lucrar y necesita saber de alguna manera cómo se comporta su cliente, ya están guardando algunos datos. Es muy importante de que esa ley, no solamente estamos hablando de que esta ley viola la privacidad, sino esa ley, si una ley de datos personales, podemos decir que el artículo 10 también es inconstitucional. Entonces, que según tengo entendido, registra desde seis meses, dice, no habla hasta cuándo. Hasta seis meses en realidad. Habla de una acumulación de hasta seis meses, esta ley nueva en realidad lo que le va a dar es la posibilidad a la policía, a la fiscalía acceder, porque en el artículo 10 en realidad solamente es para fines comerciales. Significa de que hoy no puede la policía acceder. Y por otro lado, estamos hablando de que, como decía, ese artículo 10 es inconstitucional sin una ley de datos personales. Estos tipos de leyes de retención de datos de tráfico sin una ley de datos personales que justamente garantice al usuario y sepamos pedir a las empresas una rendición de cuenta de qué hacen con nuestro dato y qué estamos haciendo, qué tipos de datos están guardando, no tenemos ninguna garantía de que ni el proveedor ni el gobierno nos resguarden del abuso que van a hacer estos poderes. Ahora, yo lo veo a Yusio, a quien por cierto lo invitamos para que venga al programa, dijo que iba a venir, pero finalmente no sé qué fue lo que pasó con el senador Arnaldo Yusio, que es uno de los proyectistas. Insistir mucho con el tema de pedofilia, insistir mucho con investigaciones que no se pueden hacer y prácticamente dejando al debate como gente que se opone a ese tipo de investigaciones. Acá creo que hay una cuestión clara que hay que explicarle, Mari Carmen, a la gente. No se propone investigar solo a quien haya cometido algún ilícito. Se propone rastrear a toda la población que esté dentro del territorio paraguayo que reciba un servicio de alguna proveedora paraguaya y que finalmente va a ser rastreada, monitoreada por un año. Claro, totalmente. Es totalmente desproporcional este tipo de ley. Por ejemplo, vamos a suponer que... Voy a explicar un poco más una lógica para entender cómo se va a construir este tipo de base o este tipo de solución. No sé, pulgas en la Amazona, ¿verdad? Y viene alguien y dice, bueno, esto está matando a tipos de animales específicos en la Amazona, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quemar toda la Amazona? Y no. En realidad es totalmente desproporcional. Hay que matarle o en realidad hay que hacer una investigación específica, volviendo a la ley, una investigación específica para el caso específico. Estamos totalmente de acuerdo. Hay muchísimas herramientas jurídicas que hoy cuenta la Fiscalía en temas de tecnología. El Memorando de Entendimiento de los Estados Unidos con Paraguay, que es una cooperación judicial donde ellos ya están facilitando los IP a la Fiscalía de Delitos Económicos. O sea, ya existe una alternativa. Y lo más importante de todo esto es que estas leyes de retención de datos de tráfico existieron en otros países y hoy la Unión Europea lo declaró inconstitucional, y no solamente inconstitucional en Alemania, sino inválida. La Corte, la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválida. Yo le pregunto siempre a Yusso y hasta ahora nunca me respondió. ¿Cómo estos países solucionan la persecución de delitos de narcotráfico, terrorismo y pedofilia? Sin una ley como esta. Sin una ley como esta. ¿Por qué me preocupa el artículo 10 de la ley de comercio electrónico? Porque estoy mirando acá. Hice deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas. Los proveedores de servicio de intermediación y los proveedores de servicio de alojamiento de datos deberán almacenar los datos de conexión y tráfico generado por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio por un periodo mínimo de seis meses. En los términos establecidos en este artículo, no habla de un tiempo máximo. Claro. O sea, como mínimo, por seis meses tiene que guardar todo eso. El máximo, nadie habla. Puede ser, claro. O sea, me preocupa esta ley que quieren aprobar y me preocupa esto. Que ya se aprobó. Exactamente. Nosotros como organización, obviamente, que pedimos la derogación del artículo 10 por cieniconstitucional porque esto va mucho más allá. Esto no está reglamentado. Entonces no sabemos qué tipo de datos realmente la proveedora va a estar acumulando. En este caso es mucho más específico porque acá no solamente explica en la ley de retención de datos de tráfico propuesta por la Fiscalía, no solamente pide IP, pide muchísimos más datos. Y de alguna manera esto, como decía Ariel Martínez, esto era una forma de reglamentar esto, el proyecto del artículo 10 en realidad. Y nosotros decimos que esto es mucho más peligroso. Mucho más peligroso. O sea, lo que vamos es que, sí, cierto, nos están vigilando de alguna manera. Ya hay unos reglamentos que violatoria la Constitución Nacional como el reglamento de Conatel que ya acumula nuestras llamadas telefónicas y nuestros mensajes de texto. Entonces, decimos, hasta un momento decimos, bueno, hasta acá estamos permitiendo, pero basta. Vamos a seguir, o sea, vamos a dejar de recibir golpes. Vamos a dejar de recibir los mismos golpeados. Es la misma lógica que generalmente se usa. Tipo, se está talando luego todo Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que tanto es si se tala más? O sea, no, hay que decir basta que se tale, basta que se vigile, obviamente. ¿Qué piensan que puede llegar a pasar el jueves? Estamos muy preocupados porque si bien estamos haciendo el lobby y retomamos justamente de este lunes, justamente con todo el grupo de la organización y otra gente que se suma, estamos sondeando y gran parte de la bancada, específicamente la oficialista, está por la aprobación de alguna manera, o peor, no tener el quórum necesario y entra sanción ficta. Y con los legisladores colorados que tengan una visión diferente, llegaron a hablar, hay alguno que pueda ser una voz de oposición. Yo lo escuchaba al legislador Tuma y en realidad hablaba de transferencia de datos, hablaba de transmisión, cuestiones como muy difusas. Lo que denota también que en el debate como que se empezaron a preocupar cuando la gente empezó a entender del caso y nos empezaron a tirar cualquier verdura, Maricarmen. Sí, la verdad que se entendió en realidad lo que quería decir Tuma. Estaba en contra y quería confundir, se nota cuál fue en realidad la táctica de él. Yo no creo que, ojo, bueno, en realidad es indefendible lo que dijo, pero sí una cuestión, la intención de él era confundir a todos sus compañeros o los colegas. ¿Y los confundió? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Maricarmen, hay un modo en que la gente pueda expresar también, no sé si sirva de mucho, porque estaba viendo que en la página del Poder Legislativo hay mucha gente que votó en contra, que comentó en contra de la aprobación de la ley, sin embargo, son números que no importan finalmente. Claro, no es vinculante y no sé si esto llega realmente a los diputados. Pero por otro lado, el martes justamente la organización había hecho una petición a nivel internacional y local, tenemos más o menos 1.500 votantes paraguayos que están en contra del proyecto de ley, así que eso el martes lo vamos a estar entregando a los 80 diputados para que justamente entiendan y comprendan la alerta que está presentando la ciudadanía y le está pidiendo que por favor estudie el proyecto y que vote en contra, por el rechazo obviamente. Gracias Maricarmen por estar con nosotros. Muchas gracias. Maricarmen Sequeira del TEDIC. En líneas generales, reitero, creo que la postura de investigar a gente que está ligada a pornografía infantil, a gente que está ligada al narcotráfico, a gente que está ligada a un ilícito, es importante. Debe ser investigada esa gente y la fiscalía, los organismos de investigación, tienen que contar con las armas de investigación. Pero de ahí a sospechar de absolutamente todos, incluso aquellos que legítimamente en uso de su derecho a la privacidad hacen lo que se les antoja en las redes, a través de un correo electrónico o a través del lugar donde eventualmente están, que es información también clasificada, en cualquier país que proteja la intimidad de las personas, en nuestro país se vería vulnerada con una legislación como la que pretenden aprobar. La legislación es necesaria en el aspecto de la investigación de aquellas personas que son sospechosas. Pero para aquellos que son inocentes, es un abuso que no tiene nombre y es un abuso que debe ser frenado. Y esa gente que es inocente es mayoría. Esa gente que no tiene absolutamente ningún motivo para ser investigada y que debe gozar de su libertad para moverse y hacer lo que quiera a través de Internet, es mayoría y esa mayoría tiene que ser respetada. No pisoteada en nombre de una minoría que le gusta delinquir o que vive gracias a la delincuencia. Me parece que algo de razonamiento a la hora de aprobar una situación como esta se debería tener en el Congreso. Así que ese es el llamado que hacemos de alguna manera desde AAM también a los legisladores. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.